Y es que el día de Santa Cena, aunque debiera ser en todas las reuniones, es un día donde nos enfocamos, miramos, recordamos, abrimos el corazón al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El día de Santa Cena no es un día que venimos a la iglesia a pensar en nosotros mismos, no es un día que venimos a la iglesia a pensar en nuestras necesidades, en las cosas que nos hacen falta. ¿Cuánto tienen necesidad? A ver, levante la mano. Bueno, mire, qué señor, si tuviéramos más manos las levantaríamos, ¿verdad? Tanto usted como yo, porque necesidades van y vienen. Hoy tiene usted una, Dios puede hacer un milagro en eso. ¿Y en cuánto creen que Dios puede hacer un milagro en eso? Pero déjeme decirle algo y no quiero ser agua fiesta o como dicen los chicos de hoy, no quiero ser mala onda. Luego que Dios haga un milagro en esa necesidad o en esa circunstancia, en algún momento va a manifestarse otra. Ya, ya no le gustó, ¿eh? El primer amén fue apoteósico y ahí ya después escuché tres o cuatro. ¿Cómo que va a venir otra? Sí, hermano mío, así es la vida. Y eso no es por ser malo, por ser bueno, por ser santo o impío, por venir a la iglesia o no venir. La vida es así, las aflicciones son parte de la vida, son parte del desarrollo, son parte del crecimiento, son parte de lo que tenemos que vivir. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, les advirtió, les recordó, ya que hablamos de recordar, como lo hemos hecho en el pan y en la copa, recordando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él les recordó a los discípulos que a pesar de que habían andado con Él, de que habían caminado, de que habían sido fieles, al menos perseverantes en caminar con el Señor en su ministerio terrenal, me refiero, de prácticamente tres años de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, y viendo y oyendo muchísimas cosas. Tal es así y tantas son esas cosas que el mismo apóstol Juan en el Evangelio escribe, si tuvieran que escribirse todas las cosas que hizo y que dijo el Señor mientras estuvo en la tierra, wow, no alcanzarían, tendríamos, miren, nuestra Biblia tendría que ser una biblioteca, tendría que venir usted con un camión a la iglesia. Sin embargo, lo que está fue lo que el Señor entendió, lo que Dios en su omnisciencia entendió que era lo necesario para nosotros. Y Él les dijo, les recordó a los discípulos con estas palabras, en el mundo tendrán aflicción. Diga conmigo aflicción. Usted no le tenga miedo a esa palabra, no es enemiga suya, eso no es algo necesariamente malo para usted. Aunque tal vez la palabra ya tenga una connotación negativa. Asociamos la aflicción a algo malo, a una desgracia, a algo doloroso. Asociamos ese tipo de cosas que no queremos tener. ¿Quién quiere pasar el dolor? Pues nadie. ¿Quién quiere tener esos tiempos de aflicción? Pues nadie, lógicamente. Y está bien, el hombre intenta escapar de alguna manera a todos los dolores que pueda presentarle a este mundo. De instintivamente, esto es algo que por instinto hacemos, el hombre intenta esquivar, intenta ver cómo evadir todo tipo de sufrimiento en la vida. Todo tipo de dolor, de preocupación y de circunstancia. Incluso nuestra mente nos juega un engaño, una trampa en esto, de que a veces, incluso escuchando esto, ¿cuántas veces? Porque ¿cuántas veces usted ha escuchado este versículo o se habrá predicado en el mundo tendréis aflicción? Muchas veces usted tal vez lo ha escuchado, lo ha leído infinidad de veces. Sin embargo, nuestra mente nos juega un engaño, nos juega una trampa, que a pesar de que entendemos y creemos estas palabras que dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, porque si se lo hubiera dicho la gente mala, a los impíos de este mundo, a los apóstatas, a los blasfemos, a, bueno, no sé, la gente que usted asocia a ese tipo de personas impías, bueno, uno más o menos entiende que, bueno, el que las hace las paga, el que siembra cosecha, y está bien que al malo le venga aflicción por causa de todas sus maldades. O sea, ese es el razonamiento, el categórico que nuestra mente nos juega a nosotros. Y de ninguna manera podríamos asociar o nuestra mente separa la aflicción de nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos, porque vamos a la iglesia, porque leemos la Biblia, porque damos las ofrendas, porque deben, tanto oramos y nos juntamos con gente buena, para cosas buenas, porque entonces hay algo que nos quiere hacer entender en nosotros mismos que ni la aflicción, ni el dolor, ni cualquier tipo de sufrimiento en la vida tienen que ser para nosotros. ¿Me está comprendiendo? O me estoy explicando, mejor dicho. Pero sin embargo, yo creo que debemos volver a esto, de la aflicción y del dolor y del sufrimiento. Primero porque el Señor lo dijo, primero y principal, porque Él se los recordó a los apóstoles. De hecho, lo que acabamos de recordar es la muerte del Señor. Cuando Él comparte la última cena con los discípulos, en lo que repetimos siempre cuando se ministra la santa cena desde este lugar, que fue lo que el apóstol Pablo enseñó en su carta a los corintios respecto de la institución de la cena del Señor. Y está bien claro lo que Él recibió del Señor. Cuando Él comparte la última cena y le dice, hagan esto en memoria de mí, y les da el pan, y les da en la copa, les dice, porque cada vez que hacen esto, la muerte, diga conmigo, muerte. Otra palabra que para nosotros tiene una connotación negativa. Otra palabra que nosotros, o un concepto en el que tratamos de evitar pensar. ¿Cuánto están pensando en la muerte todos los días? En el día que se muera. Nadie, ¿verdad? Y si viene ese pensamiento a su mente, uno trata de quitárselo, uno trata de reprender. Nadie está hablando, bueno, yo el día que me muera, estoy pensando para cuando me muera. O sea, nadie está haciendo planes. ¿Cuánto están haciendo planes para morirse? No quiero ni ver, miren, porque lo van a agarrar después. O sea, nadie está haciendo planes para, es más, nos produce rechazo la misma conversación. Si nos pusieron, bueno, yo cuando me muera quiero que me vistan, ponga una camisa celeste, que me ponga una corbata bordó, el saco, por favor que sea así, lustrenme los zapatos, peinenme para este lado, al que le queda algo para peinarse. O sea, nadie nos produce, voy a usar una palabra burda, asco, hablar siquiera de esas cosas. Hay un rechazo en nosotros al hablar de esto. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, cada vez que ustedes hacen esto, y en realidad la vida cristiana en sí es el anuncio de la muerte. Díe de nuevo la palabra muerte. Porque hay muchos cristianos, no, 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 muerte nada, vida, 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 toda vida, toda vida, toda vida. Hermanos, usted tiene que entender algo según yo entiendo de esta palabra, no hay vida sin que haya muerte. O sea, usted dice, no pastor, primero la vida y después la muerte. Eso en el mundo natural, en el reino de Dios es primero la muerte y después la vida. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si el grano de tierra no cae a tierra y muere, no puede tener fruto, o sea, no puede tener vida. No puede tener, no puede producir, no se puede multiplicar, no puede generar. Si no muere, no puede tener vida. Y ese es usted. Usted es el grano, la semilla, usted y yo por supuesto, somos la semilla que si nosotros no entendemos primero muerte, nunca vamos a entender vida. Ese es el tema. ¿Estás acá todavía, no? Ah, bueno, abróchese el cinturón nada más. Todos sentados hasta que la señal se apague, como en los aviones. Pues hay turbulencia va a haber ahora. Así que no vaya al baño nada. Tenga a los niños quietos, ahí agárrese. Si no hay muerte, nunca habrá manifestación de vida. Y el Señor Jesús expresó en la última cena, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Hay algo que ya pasó, la muerte. Hay algo que está por pasar, la venida del Señor. Obviamente, Él no tuvo que decir la palabra resurrección, porque se sobreentiende que si estamos hablando de una venida, no vienen los muertos, sino que volverán los vivos. Y Él volverá. Quiero que levanten su mano. Diga, estamos por pronto a recibir a nuestro Señor en gloria. Nuestra redención está cerca. La manifestación de nuestra salvación. Hoy está un día más cercana que el día que hemos creído. Dios vendrá con recompensa. El Señor viene con galardón. Dice su palabra. Cuando vean las cosas que están pasando, Él dijo, levanten la mirada, gócense en el corazón, prepárense, porque la manifestación del galardón de la vida eterna está por manifestarse en todos los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Le denle un aplauso a Él. Pero es necesario, diga conmigo, es necesario morir. Porque si no, no hay vida. No habrá vida. Entonces, el tema es que a lo que a nosotros nos parece muchas veces rechazo o rechazamos instintivamente, hay un rechazo por causa de un temor. Justamente el pecado, la desobediencia, la rebelión en el hombre es lo que trajo esa vergüenza y ese temor. Por eso cuando Adán y Eva pecan en el huerto y dice que inmediatamente, bueno, ellos se ven a sí mismos, entra vergüenza en su vida porque se vieron desnudos, algo que sí había sido normal toda su vida, desde que estaban sobre la tierra, lo que había sido común, normal, ordinario, de repente es para ellos vergüenza. Y ellos se ven así y se esconden en uno del otro. Pero no solamente se esconden el uno del otro, Adán de Eva, Eva de Adán, sino que cuando escuchan el susurro, la voz, el llamado del Señor que venía a visitarles en el huerto, ellos también corren a esconderse de Dios. Eso nos habla el Génesis capítulo 3, no voy a ir a la lectura ahora, pero creo que usted lo conoce. Corren a esconderse de Dios. Dios se sorprende de no encontrarlos a ellos en el lugar habitual de reunión, de conversación, de comunión. Y empieza a llamarlos con intriga. Adán, ¿dónde estás tú? Le pregunta el Señor. O sea, lo que antes era común, habitual, de repente ya no está. Y él le pregunta, ¿dónde estás tú, Adán? Y empieza a mirar. Y por ahí, entre unas ramas, entre unos arbustos, asoma una cabecita. Y tímidamente sale ahora un hombrecito acomplejado, un hombrecito traumado, un hombrecito temeroso, un hombrecito lleno de vergüenza, que no le alcanzan manos para taparse. Taparse, su cuerpo desnudo. Entonces sale de ahí, medio caminando así. Eva tuvo más problemas, tenía que taparse acá, por todos lados. Y salen, y están medio así contorsionados, delante del Señor. El Señor habrá fruncido el seño. Todo esto, dice, ¿dónde hizo la Biblia que el Señor frunció el seño? No, dice, esto es una interpretación de la versión Pérez Rosa, nada más. Que no se adquiere en librería, dicho sea de paso. Así que si no la escucha acá, no la escucha ninguna. El Señor los mira extrañados. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué, qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás así? ¿Has comido de lo que te mandé que no comías? Sí, bueno, la mujer, ahí están las mujeres, la mujer, la serpiente, etcétera, etcétera, las culpas, las responsabilidades. Pero es a partir de ese momento, esto es lo que quiero decir, a donde se genera, nace en ellos el rechazo a esas cosas que hoy nosotros rechazamos. El pecado, quiero decir con esto, que es el pecado que te hace temer. El pecado es lo que te hace huir de ciertas cosas que consideramos malas. Como por ejemplo lo que leíamos recién, la aflicción y la muerte sobre todas las cosas. Pero cuando le abres el corazón a Cristo, cuando nos volvemos a Él de nuestro pecado, cuando nos volvemos de nuestras rebeliones, cuando nos arrepentimos, cuando nos damos cuenta, no que hemos errado, como decía el pastor recién, sino que hemos pecado con todas las letras y con mayúscula. Cuando entendemos por el Espíritu que es quien produce en nosotros convicción de pecado, primeramente, de pecado, que he pecado. Por segunda cosa, de justicia. ¿Qué es esto? Que Dios aborrece el pecado y tiene que haber justicia. Esta palabra que hoy está tan ahí hablada, justicia de acá, justicia que hay, que justicia que no hay, que bueno, uno ve y lee en los diarios y se indigna que los delincuentes entran por una puerta, salen por la otra, que el que merece no sé cuántos años por las cosas que ha hecho y apenas en unos meses está afuera. Y todas esas cosas que nos indignan en el corazón, la impotencia nos brota cuando escuchamos de ese tipo de cuestiones, de cómo ha llegado el ser humano, incluso hasta avalar lo malo. Hasta avalar lo malo. Incluso a dar más derecho y privilegio al que hace lo malo que al que hace lo bueno. Eso es totalmente contrario a lo que enseña la Escritura. Pero eso es otro tema. No es el tema que quiero hablar hoy o en donde me quiero detener, sino que ahí nace en él. Pero cuando estamos en Cristo, cuando hemos entendido que nuestro pecado merece la justicia de Dios y cuál es la justicia de Dios, me preguntará usted. La justicia de Dios es la que dice el apóstol Pablo en los romanos. La paga del pecado es muerte. No, para Dios no hay tres meses, dos meses, diez años, veinte años, perpetua esto, lo otro, salida, transito. No, no, no. La paga del pecado es muerte. ¿De cuál pecado? De todos los pecados. Eso que nosotros por ahí lo ponemos en el rubro más bajo de pecado, esto no debe ser tanto, esas cositas piadosas, esas cositas hasta para nosotros sin importancia. Bueno, merecen la misma condena que el pecado tal vez más grosero, que el asesinato, que el adulterio, que el robo, no sé qué cosa. Merecen la misma condena. O sea, hay una convicción de pecado, hay una convicción de juicio, un juicio sobre la persona, un juicio sobre mí, la ira de Dios descargada con toda su magnitud sobre el pecador. Pero también hay una convicción. Por eso es del espíritu, no es de la religión. Diga conmigo, no es de la religión, es del espíritu de vida. Por eso dice la Biblia, la letra mata, más el espíritu es el que vivifica, es el que da vida. Hay una convicción de justicia, de juicio, pero también en arrepentimiento, en volvernos a él, el espíritu pone en nosotros la convicción de vida y vida en abundancia, y más que eso, de vida eterna. Pero es necesario morir primero. Pero es necesario morir. Pero así como es necesario que muramos, también vamos a ver los que estamos en él. Las misericordias de Dios y el propósito de la vida eterna, cumplido en cada uno de nosotros. Levante su mano y diga conmigo, gracias a Dios, tenemos vida eterna. Por los méritos de Cristo, diga, por los méritos de Cristo, tenemos vida eterna. Aleluya. Si andamos en él, como él nos enseñó. Y si cuidamos la palabra. Quiero que venga conmigo al libro, o a la carta brevísima de Judas, en su único capítulo. Está antes del libro Apocalipsis, no se va a perder, no puede demorar mucho en encontrarla. Pero Judas dice así en el verso 17, yo voy a leer la nueva versión internacional. Dice que este Judas no es el Judas traidor, Iscariote, el que termina ahorcándose después de entregar al Señor por 30 monedas de plata. Es otro Judas. Dice así, Ustedes, queridos hermanos, decirle que tal lo tuyo, queridos hermanos, para vos es esto, te lo dedico. Dice así, recuerden, diga conmigo, recordar. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo hoy? Recordando, memoria, recuerdo, evocación. Recordad, el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que volver al mensaje apostólico. El mensaje de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que dijeron no podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y oído. De lo que hemos sido testigos. O sea, lo que ellos anunciaron no lo aprendieron en un libro. Lo que ellos anunciaron no lo escucharon en un congreso. Lo que ellos anunciaron no eran filosofías de sus propios corazones. Lo que ellos anunciaron fue de lo que fueron testigos. Oyendo al Señor y viéndole no solamente hacer milagros, sino viendo su muerte y viéndole también resucitado. Tenemos que volver. Tenemos que buscar, escudriñar el mensaje de los apóstoles. ¿Qué apóstoles? Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo o los que dice Judas. Pues si es por nombre hoy y por título te ponen en internet apóstoles, te aparecen 400 millones de apóstoles que lo serán, no lo sé. Pero no es ahí donde te debes nutrir, es en el mensaje de los apóstoles del Señor que sus palabras inspiradas por el Espíritu Santo quedaron plasmadas en este libro. Ese es el mensaje. ¿Qué pasó con ellos? Le denle un aplauso al Señor, sí, y a los apóstoles también. Porque gracia a Dios que tuvieron lo que hay que tener para anunciar el Evangelio. Aún a riesgo o poniendo su vida en hacerlo. Y dice, ¿qué cosa? Verso 18, ellos les decían, miren lo que decían los apóstoles en ese tiempo. Ellos les decían en los últimos tiempos, diga conmigo, en esto, justamente ahora, yo creo que siglo XXI, miren, más, no podía caber más que para esta época. Dice, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Y el Espíritu con mayúsculas, es decir, el Espíritu Santo. Es decir, una característica de los últimos tiempos no era tanto de que iba a haber mucha inseguridad, que iba a haber muchos criminales, de que, porque eso lo hubo siempre. No es que iba a haber adulterio así, pero despreocupado. No, no, porque eso lo hubo siempre. No es que iban a haber orgías, desviaciones sexuales, porque eso lo hubo siempre. Usted lea la historia, ya en los imperios de la antigüedad se practicaban cosas que aún a nosotros nos darían vergüenza mencionarlas. Aunque vayamos hacia eso en nuestra cultura postmoderna. Pero no era esa la característica, sino que en estos tiempos, en los últimos, las características serían los hombres burladores. y hoy veníamos hablando algo con el pastor Fernando mientras veníamos para acá junto a la iglesia acerca de cómo se ha perdido el respeto a todo. Todo tipo de institución, todo tipo de investidura, todo tipo, mire, de autoridad. Hay una falta de respeto, hay un desprecio, una forma de hablar contra todo lo que está en autoridad, estando de acuerdo o no estando de acuerdo. Cómo se ha manifestado esa impiedad de una manera tan impresionante, abiertamente. Esos son los burladores, los que hablan así, los que desprecian lo institucional, los que desprecian la autoridad, los que desprecian todo tipo de investidura y no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del mundo, estoy hablando de nuestra sociedad, estoy hablando de la nación y de cualquier otra nación. Por eso tenemos que estar el 25 de mayo para orar. Tercera vez que hacemos el mismo anuncio, video y dos veces más. Pero es importante recordar esto también, hacer memoria de esto. Dice, burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Bueno, ahí dice sus propias, sí, gracias por ponerle esta. Dice, estos son los que causan divisiones y no solamente los que causan divisiones en las iglesias que no vinieron hoy justamente. Suelen venir otros días. Algunos ya ni vienen ya, ya causaron la división, así que ya, bueno. Pero hay otros que están para causar divisiones. No solamente lo que es el pueblo de Dios, sino en medio de la sociedad instaurar pensamientos, palabras, conceptos, ideas, cosas que dividen. Vuelvo a decir, con derecho, sin derecho, con justicia, sin justicia, con acierto, sin acierto, no importa, no estamos hablando de eso, estamos hablando del proceso de división que rompe, que desintegra, que quiebra, que anula, que degrada de todo tipo de forma. Dice que causan divisiones, se dejan llevar por sus propios instintos y por qué hacen eso, porque no tienen el espíritu, por eso su conducta es así, nunca es constructiva, siempre es destructiva, nunca es de unidad, siempre es de división, nunca es de acuerdo, siempre es de desacuerdo, nunca es de aporte, siempre es de un interés mezquino, gente que se comporta así, lo hace así, pues no tiene el espíritu. Y dice el verso 20, ustedes en cambio, ah, levante la mano porque esta es para usted, usted no es de los otros, usted es de este bando, levante fuerte la mano ahí, levante fuerte, no sé, tenga la firme, digo levantada, usted no es del bando que no tiene el espíritu, ustedes en cambio, queridos hermanos, aleluya, porque acá estamos en otro lugar, acá estamos en otro espíritu, tenga, no, no la baje, no la baje, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, esto para estos tiempos malos, para estos tiempos llenos de burladores, llenos de impíos y que vienen a causar divisiones, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que el Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna, aleluya, denle ese aplauso al Señor, diga conmigo, perseveran en el amor de Dios, edificándose en la fe mutuamente y orando en el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo, no es orando conforme a tus necesidades, sino orando conforme a la guía del Espíritu de Dios, no a veces lo que usted quiere orar es lo que Dios quiere oír de usted, no tengo tantas cosas que tengo que hablar con el Señor, Señor no quiere hablar con usted de cualquier cosa, no voy a conversar con el Señor, como le voy a aclarar, le voy a explicar a ver si me entiende Dios, Dios no quiere conversar cualquier tema con usted, porque eso es la oración verdad, es hablar con Dios, es venir a Dios, es dirigirse a Dios, porque puede haber mucha palabrería, pero si todo lo que decimos no está en la voluntad de Dios, no ha sido dirigido, guiado, producido por el Espíritu Santo, esa oración no pasará más que de simple palabrería, es así hermano, yo sé que tal vez ya me caí de su simpatía y todas esas cosas, no soy yo, es la Biblia, es así, lo que pasa que por ahí nuestra, como le dije recién, en nuestro interior se nos juega la mala pasada de creer que porque venimos a la iglesia podemos orar lo que se nos ocurra, usted dice, pastor, la Biblia dice que todo lo que pidieres el Señor lo hará, pero usted tiene que leer antes cuáles son las condiciones que deben darse para que todo lo que usted pida el Señor lo dé, todo lo que esté de acuerdo a su voluntad y todo lo que haya sido guiado por el Espíritu Santo, es lo que Dios está dispuesto a hacer, entonces, manténganse en amor de Dios, edificándose en la fe, la fe necesita ser edificada, a todos se nos da una medida de la fe, dice la Biblia, pero esa fe necesita ser edificada todos los días con nuestras actitudes, con nuestras prácticas espirituales, con nuestra ejercitación espiritual delante de Dios, con nuestra ejercitación devota delante del Señor, eso debe ser edificado y orando, guiado por el Espíritu Santo mientras esperamos que el Señor dice, en su misericordia, pues ahí tiene que entender otra cosa, no en su merecimiento, diga conmigo, no es porque yo lo merezca, es su misericordia, no, yo tengo que ir al cielo, es tan bueno yo que, que apóstol Pedro que ni se me ponga al frente, ni me van a preguntar a mí cuando entre al cielo el nombre, ya todos me van a conocer, no, no es así hermano, si vamos a entrar va a ser por misericordia, y eso que no hemos mantenido, no, que estuve ahí, yo me mantuve, edifiqué la fe, estuve orando en el Espíritu, aún así usted va a necesitar misericordia, porque no es por obras para que nadie se glorie, aún así necesitamos la manifestación de su gracia, aún así necesitamos la manifestación de su bondad, para que nos conceda la vida eterna, por eso entrar a la vida eterna no es pasar al frente de una iglesia, hacer una oración, un minuto, dar un nombre, y bueno, decir ahora acá estamos, salvos y gloria a Dios, nos vamos todos al cielo, no hermano, ahí se le abre la puerta, pero usted tiene que entrar, o entrar mediante la edificación del amor, mediante la búsqueda de Dios, mediante de la fe, mediante el servicio cristiano, mediante la comunión con el cuerpo, así como la comunión con el Señor, mediante la oración, en la búsqueda, en la práctica, de la voluntad de Dios, y con todo eso, por misericordia, usted entrará a los cielos, para recibir la vida eterna, por eso dice la Biblia, que el justo con dificultad se salva, no es porque es justo, con dificultad, mire como hay que caminar toda una vida, mire como hay que andar toda una vida, y el apóstol Pablo dice, no, no vaya a ser que aún habiendo sido yo heraldo de muchos, es decir, el anunciador de esas cosas, de a mucha gente, yo mismo me termine perdiendo, dice, para que les conceda vida eterna, y verso 22, que más, dice, tengan compasión de los que dudan, si alguno está dudando hoy, bueno, vamos a tener compasión, pero, te vamos a animar a que no dudes, te vamos a animar a creer, si hay alguien que está por primera vez aquí, y vino con duda, o me está mirando con duda, y con desconfianza, lo que estamos hablando, si usted está aquí, es porque el Señor te ha traído hoy, para hacer misericordia con tu vida, porque Él es un Dios de misericordia, más allá de cual sea la circunstancia que estés viviendo, dice, tengan compasión de los que dudan, a otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego, póngase a salvar, ay, yo no salvo a nadie, el Señor salva, sí, más vale, el Señor, usted no le va a dar vida eterna a la gente, pero usted puede ir a sacarlos del fuego, o usted si hay un incendio cerca de su casa y ve que la casa se está quemando y adentro están los gritos de los chicos, no va a hacer algo para meterse ahí, ay, que no, no, porque nosotros vivimos en la cultura, no, no sé, que vengan los bomberos, y si los bomberos tardan media hora y bueno, ya no queda nada para rescatar, pero esa mentalidad, no sé, es cuestión de otra gente, el gobierno tendría que hacer algo, la municipalidad tendría que hacer algo, lo que pasa que claro, ahora esperemos la legislativa, porque ahí seguramente las cosas van a cambiar y mientras tanto miramos el fuego, escuchamos los gritos y estamos debatiendo a quien le corresponde la tarea, pero dice Judas, a otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego, salga a ganar gente, vaya a rescatar gente del horno, gente del fuego, gente del pozo de la desesperanza, vaya a rescatar, usted tiene una palabra, dice, a la muerte del Señor anunciáis, ya no, le dígale a la gente, ya no tienes por qué morir eternamente, porque el Señor tomó tu lugar, Él murió, Él entregó su vida, Él derramó su sangre, Él te amó desde la eternidad, para que tú le recibas, creas en Él y Él pueda manifestar la vida eterna, bendito sea Dios, esa es la muerte del Señor, anunciáis, para los que están muriendo, ya no mueran, sino tengan vida y vida en abundancia, y cuando estoy hablando de esa muerte, no estoy hablando de la muerte física, solamente, porque se puede, se puede estar biológicamente vivo, pero sin embargo, caminar muerto en desesperanzas, muerto en nuestros pecados, como dice la Biblia, muertos sin un horizonte, muertos sin expectativas de nada en la vida, salvenlos del fuego, arrebatenlos de ahí, y dice, compadézcanse de los demás, o sea, la vida de un cristiano, una vida de compasión, de misericordia, de los que dudan, uno puede tener compasión de los que dudan, pero nunca compasión de los que se están muriendo, de los que se están muriendo, uno se tiene que lanzar a rescatarlos, porque es lo mismo que ver ese edificio y uno ya me dice, qué pena que me dé esa gente, no, no dice la vida, de los que dudan, compadézcanse, pero de los que están en el fuego, arrebátenlos, dice, compadézcanse también de los demás, pero tengan cuidado, decirle que está el otro, tené cuidado, ojo, de qué, dice, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada con su cuerpo, es decir, cuidado, las alianzas, las relaciones que se tejen con quienes no comparten la misma fe con los que no tienen el mismo espíritu que nosotros tenemos, lo arrebato, no quiere decir que me tenga que casa con él, lo salvamos, no quiere decir que tengo que poner un negocio con ellos, no quiere decir que lo tengo que llevar a mi casa a vivir, no, no quiere decir eso, lo arrebato, pero tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado, incluso hasta con su ropa, con la contaminación por el pecado que emana de ellos, tengan misericordia, pero tengan cuidado con las alianzas, eso es lo que nos enseña la Biblia, tengamos cuidado con esto, eso es el mensaje, pero para eso debemos empezar recordando el mensaje que dieron los apóstoles, recordando el Evangelio de gracia, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo y las que Él encomendó a los apóstoles que debían predicar yendo por el mundo a todas las naciones, el mensaje no era un mensaje en base a necesidades humanas y temporales, sino era un mensaje en base a la eternidad, o juicio o vida eterna, o vida o muerte, o bendición o maldición, era así de sencillo, por eso en su discurso de despedida Moisés ante el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra del Jordán, a la tierra prometida, les dice estas palabras, he aquí, hoy pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escojan la vida para que vivan ustedes y sus hijos, pero la elección es de cada uno, la sugerencia podrá ser del predicador, pero la elección es de cada uno, ¿qué es lo que escogen la vida? Para vivir y para caminar, bendito sea Dios, ¿me está comprendiendo? Por eso la vida cristiana es una vida de recordatorios constantes, continuos, de una evocación a diario, de una reflexión de continuo, no descontinuada, sino de continuo, bueno, ya de acá un mes más vendremos a tener la Santa Cena de nuevo, no, no es así, es una evocación diaria del sacrificio de Cristo, aún cuando nos sentamos a la mesa en casa con la familia a comer, damos gracias a Dios por su misericordia y provisión y nos recordamos de los bienes y bondades que Él nos prodiga tan generosamente todos los días de nuestras vidas, aún con aflicciones que nos persiguen, sabiendo que de ellas el Señor tendrá misericordia, aleluya, claro que Él nos da victoria, claro que Él nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder, claro que sí, el tema es como a veces pienso, veo, como hay un desbalance en la vida de los cristianos, están pensando continuamente como vamos a tener esto, como voy a tener lo otro, como me va a dar el Señor así, como voy a tener éxito, como voy a progresar, como voy a tener prosperidad, como voy a pagar las deudas, a ver lo que el Señor, estamos pensando en lo que el Señor dijo que no penséis, dijo no os afanéis que es lo mismo, no os afanéis por esas cosas terrenales, que comeremos, que beberemos, que haremos con esto, que haremos con aquello, busca primero el reino de Dios y su justicia, ya verán como todas las cosas van a ser añadidas y creo que habrá acá cientos de personas que podrán decir que han experimentado eso en sus vidas, o no, ave levante su mano que cree eso y lo ha vivido, para que vean los que no todavía y que se atrevan a un paso de fe en el Señor, a dejar sus pecados a un lado, a volvernos a Él, a experimentar la gracia, la misericordia y su eterno amor para con nosotros, pero cuidado, por eso dice la Biblia que hagamos memoria de Él, hagamos memoria cada día de Él, bendito sea Dios. Quiero en esta mañana que cerremos nuestros ojos un instante, tuvimos hoy la Santa Cena primero que la palabra, generalmente mi preferencia, si usted me pregunta, pero no tiene, mi preferencia valdrá poco, pero usted mi preferencia, me dice, y yo prefiero siempre después una palabra que nos sacude un poco el corazón, que nos, es como cuando uno airea algo, le saca el polvo y la palabra viene para eso y cuando se nos ha metido la espada del Espíritu hasta los tuétanos, bueno, ahí que nos sensibiliza un poco y nos lleva a un momento de sacarnos de nosotros mismos para meternos en la reflexión en la que debemos meternos, meter nuestra atención, nuestro corazón en donde tiene que estar, pero bueno, por eso usted vino preparado de su casa y eso es lo bueno, mire, la palabra recordar para terminar, la palabra recordar estaba buscando yo en el diccionario, viene de una palabra latina, re, que quiere decir de nuevo, re, por eso es rebobinar, rehacer, todo lo que usamos como el prefijo re, quiere decir otra vez, de nuevo, nuevamente, re, y cordis, que es corazón, corazón, entonces recordar es mucho más que tener presente en la memoria, acá arriba, algo, una imagen, una, no sé, algo que no queremos que se nos vaya de la cabeza, recordar es mucho más que eso, recordar es lo que procesamos en el corazón, por eso es de nuevo en el corazón, o para hacerlo más claro, significaría volver a pasar por el corazón, volver a pasar por el corazón, no un domingo al mes, sino todos los días de nuestras vidas, volver a pasar por el corazón, volver a procesar en nuestro corazón, nuestra mente es muy fría, calculadora, analítica, en nuestra mente dos más dos es cuatro, la filosofía es así y es de esta manera, nuestra mente lo analiza desde el punto de vista de la conciencia, de la razón, de la lógica, y así no puede usted analizar el sacrificio de Cristo, así no puede usted ver la obra de la cruz, nunca de una manera intelectual, por eso dice la Biblia que la palabra de la cruz es locura, locura en los que se pierden, claro, es absurdo, es hasta ridículo pensarlo, no, nuestra mente no puede nunca atar los cabos de la venida de Cristo y del sufrimiento de Cristo, nunca puede hacerlo, por eso no debe ser algo que pasa solamente por la frialdad de la memoria intelectual sino por algo que vuelve a ser pasado por el corazón porque es el corazón el que puede reflexionar, el corazón es quien puede darse y cuando hablo de corazón yo me señalo acá no estoy hablando del músculo que tenemos aquí en el centro del pecho es la esencia del hombre la esencia interior del hombre ese es el corazón la mente está en otro nivel pero más profundo que eso está el corazón y en esa esencia interior procesa y vuelve a pasar por allí la memoria de él dice hasta que él venga por eso si usted quiere saber cuantas veces hasta que él venga y yo hasta cuando tendré que predicar hasta que él venga y hasta cuando tengo que edificar mi fe porque ya me estoy cansando ya me golpean de tantos lados hermano hasta que él venga y yo hasta cuando pastor mire que con todo lo que me cuesta ven en la iglesia hasta que él venga cuando él venga hermano ya no va a tener usted que predicar más ya no va a tener grupo de crecimiento ya no habrá curso de de anfitriones ya no habrá videos de anuncios ya no habrá programa de libertad no habrá muchachos de barrio ya no habrá campaña cuando él venga ya no habrá ya no será necesario porque estaremos en el reino y le veremos y habremos recibido nuestra recompensa pero hasta que él venga en el mundo tendréis aflicción en el mundo se manifestarán cada vez más y más los burladores impíos que quiebran que rompen que destruyen que atacan que dividen seguiremos padeciendo la pérdida en lo terrenal seguirán manando lágrimas de nuestros ojos ante las cosas de la vida porque serán las cosas de la vida pero el corazón por eso tiene que volver a pasar el amor de Dios pensar cada día en el amor de Dios por eso dice en el amor de Dios en el amor de Dios estando en el amor de Dios recordando el amor de Dios cada día de la mañana hasta la noche en los tiempos buenos en los tiempos benignos en los tiempos de adversidad en los tiempos difíciles porque tanto en uno como en otro Dios nos ama tanto en uno como en otro la gracia se manifiesta por eso cuando Pablo le habla y le pide reiteradas veces conforme a que el Señor le quite el aguijón en la carne el Señor le dice bástate mi gracia no me pidas más acerca de esto no quiero oírte de esto quiero que te goces en mi gracia porque la gracia de Dios cuando uno la entiende cuando uno la vive cuando uno la ha recibido cuando uno ha entendido ha pasado por el corazón cada día no porque pasarlo por la mente porque el instituto bíblico cualquiera la escuela de líder o cualquier tipo de estudio discipulado te va a meter cosas en la cabeza que necesitas saber que necesitas estudiar y eso está muy bien pero eso no lleva tu corazón a ablandarse delante del Señor eso solamente lo logra la comunión venir a Él estar con Él orar sentir como fluye el Espíritu en lo que sale por tu boca eso es lo que llega al trono de Dios como olor fragante acuérdate del Señor Eclesiastes 12 1 dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos yo para venir a la iglesia me ponía la camisa la corbata me enfaité miraba en el espejo y dice ya veía unas marcas por acá así que se me van por la cara aunque yo me siento joven pero digo wow que diferente el otro día veía una foto de no muchos años atrás no mucho tiempo atrás una foto ahí donde estoy con la familia que se yo uno me dice yo veía que flaco que estaba que joven que estaba cuánto pelo que tenía yo le dije gracias por hacerme sentir bien todo era el pasado estaba flaco lucía mejor tenía más pelo no tenía arrugas gracias gracias por hacerme sentir bien pero eso me llamó una reflexión digo ay estos eran los días malos entonces uno se siente bien por dentro porque decimos 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 ah que yo me siento joven joven hasta los 99 años jóvenes de 120 años si está bien jóvenes de 99 años anda a saltar una verja una vez me pasó quise saltar hay una merjita chiquita para hacerme eso que hacía de adolescente de niño caías así y la pensé y la pensé porque la mente estaba yo tenía 18 años en mi mente todavía y a los 99 años también lo voy a seguir teniendo el tema de cuando empecé a venir no, no puedo así que no me vengan con eso joven hasta los 99 años está lindo queda lindo el eslogan antes que vengan los días yo prefiero ir a lo que dice la Biblia antes que vengan los días malos y digas en ello yo ya no tengo contentamiento antes tenía cabellera tenía un cutis así tenía tenía un cuerpo bien moldeado todo estaba todo bien ya pasan los tiempos pasan los años por eso acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan esos días y ya haya muchas cosas que no funcionen eso no voy a leer pero léalo usted Ecclesiastes capítulo 12 huevo horroroso o va a ver usted que magnífico una de dos porque o es una pintura tan no sé tan caótica en lo que se transforma la persona el ser humano o es para usted el paso indefectible de lo que tiene que pasar para que lleguemos a tener ese cuerpo glorificado que el Señor tiene preparado para nosotros y les daré un corazón nuevo bendito sea Dios pero hasta que Él venga recordando el amor de Dios su misericordia ellos son inalterables ellos son eternos ellos no pasarán jamás su gracia y su compasión para siempre a pesar a pesar de todas las equivocaciones que podamos cometer en la vida por la ignorancia por la circunstancia o por lo que sea como aún su amor es inalterable en eso sin Gracias por ver el video.